Buen día, buen día a todos, qué bueno que están aquí en Cuentos con Ángel, porque aquí estoy yo para contarles un cuento. Qué bueno que ya están aquí muy temprano, que ya están listos con la oreja y el corazón abierto. Digo, acá en el corazón se reciben las historias. Quiero mandar saludos a los chicos que me han escrito de varias secundarias, me mandan saludos, me mandan pensamientos, me mandan algunos cuentos, entonces les agradezco, y si quieren escribirme ya saben, ángel arroba cuentos grandes punto com. Entonces voy a contar hoy dos historias para alegrarles la semana o el mes o la quincena, y va para los que cumplieron años ayer. Ayer, Atsin de la secundaria, no me acuerdo, es de una secundaria técnica, Atsin cumplió años, así que está en tercer grado, se imaginan, el último grado, y ya se va, ya se va, entonces ya se va a otro nivel escolar, entonces pues bueno, vamos a dedicarle a Atsin el cuento, vamos a dedicarle a Lulú, César, a Lulú, para que se anime. Lulú, pues un cuento, un cuento siempre anima el corazón, siempre nos desconecta un poquito y nos alivia bastante. Así que ahí va este primer cuento. Y este primer cuento dice que había una vez tres muchachos, y estos tres muchachos eran primos, y eran amigos, y eran, uy, bueno, estos tres muchachos, pues no eran ricos, pero tenían tierra que trabajar, y vivían con sus familias, con sus papás. Y entonces un día los tres, que de pronto les daba como esos ataques de flojera, se ponían debajo de un árbol así de sombra, tan sabrosa para días de calor. Y allá estaban los tres muchachos, cuando uno de ellos dijo, ay, pues sí, nosotros tenemos un campo de aceitunas, ay, pero qué cansado es, no, luego hay que bajar las aceitunas con la vara, y hay que poner el canasto para meterlo, ay, sí. Y el otro primo, el primo le decía, ay, primo, pues tú mira con la vara, la canasta, imagínate yo que también el campo de mi apá, que es un campo de almendros, ay, hay que también meter la vara, y luego si hay sol y te dan los ojos, no, qué flojera, ojalá que las almendras se cayeran solas. Y uno pusiera así los canastos, y entonces recogiera las almendras, se le llenaran a uno, y luego que las canastos tuvieran rueditas, y ya no se cansara uno tanto. Y el tercer primo decía, ay, pues sí, mi apá tiene viñedos, pero, ay, ojalá que las uvas, pues igual que las almendras y las aceitunas, cayeran ligeritas, ligeritas, y con cuidado al canasto. Y en esas estaban platicando que ojalá si la tierra se arara sola, que si ojalá la tierra, que si ojalá los árboles, que si ojalá el trabajo. Y en eso pasó una viejita. Y allá va la viejita, camina que camina, cuando los escucha y les dice, ay, muchachos, en lugar de estar pensando eso, que a todo mundo nos cuesta trabajar, y pensar en otras cosas, pues si quieren que la vida les sea más fácil, si quieren ser más ricos, pues eso sería muy fácil, la verdad. Y uno de ellos dijo, ¿cómo que fácil? A ver, dígame usted, señora, ¿cómo que fácil? No, pues sí, si ustedes tuvieran la varita de las tres virtudes, pues otro gallo les cantara. Y el primo que tenía uvas dijo, uy, señora, si usted me dice, ¿cómo y dónde saco esa varita de las tres virtudes? Pues yo voy por ella. Dijo, ah, no, es un trabajo para los tres, sí, no, no. Porque si no, entonces a uno nada más le va a servir, y aquí la cosa es para repartir, ¿sí o no? Y entonces la abuela les dice, miren, para San Juan, para el día de San Juan, que es en junio, ustedes van y tienen que conseguir una rodilla de muerto. Ay, dice uno de los primos, no, ¿cómo que una rodilla? Sí, es una rodilla de muerto, está bien fácil. No hay que moverse mucho, nada más ir allá al cementerio y traerse una rodilla de algún muerto. Y tienen que traer una semilla del arbusto de semillas redondas. Ay, señora, pues ni que fuera tan fácil, ¿cómo que semillas redondas? Sí, esas semillas redondas solo están en aquel cerrito donde hay un arbusto que solo en el día de San Juan saca esa semilla redonda, redonda como una pelotita y tienes que poner el pañuelo para que caigan ahí. Y ya, te las traes. Ah, pues eso está re fácil, dijo uno de los muchachos, yo voy por ellas. Y entonces, el tercero dijo, ¿y ya eso es todo? No, ¿cómo que ya eso es todo? Muchacho, tú tienes que traer una vara de almendro que se corte solo de un hachazo. Ah, pues eso está re fácil. Ya ven, ustedes con estas tres cosas pueden conseguir la varita de las tres virtudes. Ah, pero eso sí, muchachitos, solo la pueden conseguir a las doce de la noche del día de San Juan. O sea, la noche de San Juan ustedes van y recogen esas tres cosas, me las traen. Y entonces, los muchachos, pues, terminaron que pasara abril, que pasara mayo y entonces llegó junio. Junio tenía la noche de San Juan. Y los muchachos que estaban encantados porque decían, no hemos trabajado mucho las tierras, yo creo que que sí vamos a ir. Y entonces hallaba uno de los muchachos que le tocaba ir por la rodilla de muerto. Y ahí va a las doce de la noche. Era muy valiente y dijo, esto es muy fácil. Se subió a su caballo y se fue. Llegó hasta allá cerca del cementerio y amarró su caballo en un árbol. Pero para entrar al cementerio, pues, no era tan fácil. Había que entrar por la puerta o tocar que te abriera el sepulturero. Pero el sepulturero estaba más dormido que nada a las doce de la noche. Y además, ya parece que el sepulturero te iba a ir a abrir a aquellas horas. Así que el sepulturero, pues, nunca le abrió. Uy, y el muchacho dijo, bueno, tendré que trepar aquí la puerta para cruzar del otro lado. Ay, bueno. Se subía, chac, chac, chac. Y ya que estaba hasta arriba, yo no sé qué le pasaba. Se sentía gordo y pesado y pum, se caía. Ay, ya te dio otra vez, otra vez. Y así lo estuvo intentando tres veces hasta que a la tercera lo logró y pácatelas. Cayó del otro lado de puro sentón. Ay, ahí estaba el muchacho. Ay, no, qué pisado, qué terrible. Y bueno, eso no era todo. Había que buscar en la oscuridad la rodilla del muerto. Y allá va el muchacho, así, con sus pocos ojos, la luna, alumbrándole. Pues nada. Y por aquí, pues nada. Y le empezó a dar miedo que tenía que escarbar ahí. Entonces, y ahí se dijo, no, no, yo lo voy a encontrar y tiene que llegar a mí esa rodilla. Y entonces, ahí estaba escarbando y escarbando y de pronto la noche empezó a enfriar más y se empezó a sentir el viento y se empezó a sentir así como un sollozo a lo lejos. Pero él, miren, valiente, dijo, no, si ya esto me va a aligerar la vida, yo lo hago. Y ya estaba encontrando por ahí unos huesos cuando de pronto, ¡guau! agarró un hueso de rodilla de muerto y en ese momento, en ese instante sintió como una ráfaga de viento le pasó por la cabeza. ¡Ay! Sintió un miedo que nunca había sentido. Y dijo, bueno, si yo tengo que pasar esto, no importa. Metió su rodilla de muerto, su huesito y lo guardó muy bien. Y allá va caminando, caminando para llegar hasta la puerta. ¡Uy! Pero que se acuerda, la puerta estaba cerrada. ¡Ay! Tengo que volver a subir. Y allá va subiendo. ¿Por dónde subió? La pared. Y sintió como el viento, así como si lo empujara. ¡Pah! Lo tiró. Y allá va a dar el muchacho. ¡Ay! Se le cayó el huesito que bien lo había guardado. Y otra vez lo empieza a buscar, lo recoge, lo guarda. Sube nuevamente, sube nuevamente y el viento lo tiraba cada vez que él trataba de salir. A la tercera le dio tanto miedo, pero tanto miedo porque no solo sintió que alguien lo empujaba, sino que sintió que alguien lo jalaba. ¡Uy! Se le hicieron los pelitos de la espalda como de gato. Se trepó corriendo, saltó del otro lado, llegó hasta su caballo y se fue. Afortunadamente, el huesito llegó con él. El huesito ahí lo traía y les dijo a los compañeros, yo ya lo tengo, yo ya lo tengo y ¿qué tal? ¿Cómo te fue a ti, primo? Y el otro primo que venía cojeando, 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 decía, ¡Ay no! Pues mira que yo me subí a aquel cerrito donde estaba el arbusto de las semillas redondas y yo puse el pañuelito blanco debajo del arbusto. Entonces, moví el arbusto y cayeron las semillas. Pero, ¡ay qué susto! Que aquellas semillas parecían como gotas de agua porque se salían por el pañuelo y ahí estaba yo. Y entonces, el pañuelito lo doblé en dos y volví a agitar el arbusto y cayeron las semillas. Se volvieron a pasar como gotitas de agua por el pañuelo. Bueno, total que el pañuelo lo doblé casi, casi que todo así chiquitito y pude recoger una semilla. ¿Cómo que una semilla? Sí, una semilla y ya aquí la traigo. Aquí está. Y entonces lo puso ahí. Y a ti, primo, ¿cómo te fue? ¡Ay compañeros! Pues miren, de un hachazo me salía una astilla nada más de almendro. De un hachazo me salía pero todo un troncote así. Bueno, me tardé, me duelen los brazos terriblemente. Creo que este hombro me duele tanto que me quedé llorando un rato pero ahorita no lo puedo ni mover. ¡Qué barbaridad! Como si hubiera zarado la tierra, le dijo el otro primo. ¡Ay sí, sí, sí! Bueno, ¿y a ti qué te pasó, primo? ¿Por qué traes el tobillo así? ¡Ay! Pues ya les contó lo del huesito del cementerio. Dice, y tengo un miedo que no sé qué va a pasar. Bueno, pues vayamos a buscar a la mujer esta para que nos dé la varita de las tres virtudes. Y en eso estaban camina que camina que camina buscando a la abuela que les había dicho de la varita de las tres virtudes. Total, que nunca la encontraron. Y les dijeron, muchachos, ustedes se han metido al cementerio. Mira, tú te has roto el tobillo. Pues no sería mejor que te lo rompieras de día trabajando y no haciendo tonterías, le dijo un hombre. Pues sí. Y a ver, ¿qué traes ahí? Le preguntó el hombre. Pues aquí está mi huesito de muerto. Y abre y no encuentra nada. ¿Y tú qué traes? No, pues yo las semillas redondas del arbusto. A ver y abre y nada. Y el tercero dijo, pero yo sí traigo la varita de almendro. Y el hombre le dijo, pues tendrás la varita de almendro, pero si no tenemos las otras tres o dos cosas que vamos a hacer. Y no existe el tal abuela que les dijo que les iba a dar la varita de las tres virtudes. Pues mejor pónganse a trabajar. Y los tres muchachos efectivamente dijeron, bueno, la pasamos no muy bien. Fue mucha aventura, pero lo mejor es trabajar. Y fue así como esos tres muchachos volvieron a trabajar sus tierras y dejaron de estarse pensando en varitas que les resolviera la vida. Pues. Pues uno siempre quiere las cosas como que fáciles, ¿no? Pero pues, pues su chiste tiene que le trabajemos para recuperar cosas, para ganar cosas, para obtener cosas. Así que lo que tenemos y lo que no nos debe fallar nunca es el ingenio. ¿No? La paciencia, el tiempo, bueno, el tiempo a veces nos faltan horas del día para hacer cosas. Y aquí va mi siguiente cuento. A ver si les gusta este cuento. Cuentan que había una vez en un reino lejano un rey que tenía una hija y esta hija estaba enferma, siempre estaba enferma y ¡ay! le dolió la garganta y ¡ay! no podía hablar y entonces alguien de ahí de su reino le dijo Señor mío, lo que usted necesita para curar a su princesa pues es darle peras mantequilla. Ustedes saben que sí existen las peras mantequilla, ¿no? Las peras mantequilla déjenme decirles paréntesis son buenas para la garganta. Ustedes se hacen un tecito de perita, se lo toman así calientito endulzado con miel y les limpia y les alivia la garganta. Y eso era lo que le habían dado al rey como remedio. Señor, usted consígase peras mantequilla y el rey decía ¡uy! pero peras mantequilla aquí de este lado de mi reino no hay. Así que mandó traer a sus emisarios y les dijo vayan por todo el reino y digan que yo necesito peras mantequilla que las voy a pagar muy bien. Y pues sí, llegaron peras de Puebla, peras de todos lados pero no eran las peras mantequilla. Ustedes saben que hay peritas chiquitas, peritas dulces. No, él quería peras mantequilla que estuvieran dulces y maduras y jugosas. Y allá van por allá diciendo que les va a pagar muy bien una canasta de peras, que les va a pagar muy bien en el rey y una canasta de peras. Todo mundo se enteró y llegaban peras, peras, peras. Y sucede que en algún lugar, por allá, por allá, por allá, había una familia que tenía en su patio un peral que sólo daba peras mantequilla. Pero había a veces en que daba muchísimas, que estaba así cargadito, cargadito y había a veces en que pues daba ahí más o menos unas cuantas canastas para el consumo de la familia. Esta familia aparte del peral tenía tres hijos y entonces el mayor se enteró de aquella noticia y dijo ¡Uy! Yo voy a llevar peras mantequilla al rey, las va a pagar también que nos va a sacar de pobres. Entonces la mamá le dijo muy bien, mi hijo, yo le voy a dar su canasta, usted me baja las peras, se las lleva al rey, se trae la paga y aquí vemos qué hacemos con ese dinerito y el muchacho que era gallardo, valiente, guapo, tomó su canasta de que le dio la mamá, bajó las peras más jugosas, más sabrosas, más carnosas y las puso, las llenó así en su canastita y entonces allá va el muchacho camina que camina, camina que camina y en el camino se encontró a una mujer y esta mujer tenía un bebé en brazos y le dijo muchacho ¿a dónde vas? y el muchacho le dijo pues a ver al rey muy bien ¿y qué llevas ahí en esa canasta? ¡ay señora! ¡llevo cuernos! pues cuernos sean le dijo la mujer y que pases buen día y él como era muy mal criado muy mal educado y grosero se dio la vuelta y se llevó su canasta de peras cuando llegó allá a donde estaba el rey le abrieron y el rey bajó corriendo las escaleras le abrió al muchacho y le dijo ¿qué traes muchacho? dime que traes peras mantequilla las más deliciosas y que van a curar a mi princesa y el muchacho le dijo pues claro que le traigo peras mantequilla le traigo las mejores y las más jugosas ¿qué le parece? y entonces el rey abre aquello y lo que ve no son peras sino son cuernos y no precisamente de pan había cuernos de todos de toro de cabra había unas astas ahí de alce y entonces el rey se enoja tanto hay muchachos sinvergüenza grosero pero te las vas a ver conmigo agárrenme a este muchacho y me lo van a poner a lavar y a planchar y que descansen todas las muchachas que trabajan en esas tareas y entonces el pobre muchacho lo pusieron a trabajar a lavar y a planchar lavaba pisos lavaba ropa uy al principio la dejaba toda percudida pero con el tiempo fue agarrando un poco de práctica muy buen castigo que le había dado aquel muchacho por la grosería que le había hecho y el muchacho nos explicaba que había pasado y así pasaron los días el segundo hermano dijo uy le ha ido tan bien a mi hermano que hasta le dieron trabajo en el reino pues yo voy a ir oiga mamá póngame otra canastita que yo voy a llevar peras para la princesa y la mamá le puso una canasta y allá va el muchacho bien contendo con su canasta con peras y se encuentra la misma mujer del camino con aquel bebé y la ve así de arriba abajo y le dice quítese señora que voy a pasar y dice muchacho pero a dónde vas ay bueno a usted qué le importa ay muchacho grosero y qué llevas en esa canasta ay señora en esta canasta en esta canasta pues llevo manzanas ah pues manzanas sean y se dio la vuelta al muchacho y se fue camina que camina hasta llegar a donde el rey cuando llega el rey recibe al muchacho porque le van a traer peras mantequilla abre la canastita de aquel trapo le quita el trapo y ve que son manzanas y le dice muchacho tú me dijiste que esto eran eran peras mantequilla señor pero si eran peras mantequilla yo mismo las bajé yo mismo las escogí ay no 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 pues te recibo estas manzanas para hacer pie y te voy a poner un castigo por haberme visto a la cara que te pasa tú vas a limpiar todos los establos del reino y yo ¿por qué? pues porque sí por tu grosería y entonces el muchacho pues ahí lo tiene limpia que limpia los caballos limpia que limpia las vacas y ahí estaba el pobre muchacho trabajando y así pasaron otros días y el más pequeño le dijo ay mamá pues les han dado un buen trabajo a mis hermanos pero pues no vemos dinero ya como que se los estarán gastando el dinero ok mamá yo tengo que traer dinero para que vivamos mejor mire usted necesita un rebosito nuevo mamá ¿por qué no me da unas últimas peritas del del peral? y yo las llevo y así ya traigo a mis hermanos traigo la paga y quién sabe y allá va el muchacho camina que camina con una canasta más pequeña pero las últimas peritas que eran dulces y jugosas en el camino se encuentra la mujer y la mujer le pregunta ¿a dónde vas muchacho? y el muchacho le dice a ver al rey a llevarle un regalo ay muchacho ¿y qué llevas en esa canasta? unas peras dulces dulces jugosas que van a curar a la princesa ¿quiere usted probar una señora? a lo mejor una para su bebito y la señora le dijo uy qué amable y qué gentil eres muchacho no no te la acepto ¿cómo crees? si tú llevas un regalo pero yo yo te voy a dar un regalo ¿qué quieres muchacho? ¿qué quieres? y el muchacho que era el más pequeño y que se encargaba de cuidar las tres ovejas de su casa dijo ay mire yo tengo tres ovejas en mi casa y son estas ovejas son de lo más tremendas cuando yo las llevo a pastar se me van así que me gustaría un silbato un silbato que cuando yo las llame con ese silbato vengan rapidito a mí en cualquier momento es más que venga cualquier animal que yo quiera y la mujer así de la nada sacó un silbatito y se lo dio ay muchas gracias señora pues que te vaya muy bien muchacho y allá va el muchacho camina que camina camina que camina cuando llega con el rey y el rey ya más serio dijo uy donde este muchacho no me traiga lo que diga yo le corto la cabeza y entonces le abren pasa el muchacho saluda señor como está usted mire yo le traigo estas peritas y el rey abre así como y afortunadamente ahí en la canasta había peras mantequilla unas peras dulces dulces que mejoraron mucho a la princesa el rey claro como el muchacho cumplió que le había traído peras y él tenía como rey que cumplir su palabra pues le pagó muy bien al muchacho el muchacho estaba contento y le dijo oiga y antes de irme donde están mis hermanos ay tus hermanos son esos sinvergüenzas groseros mira a uno lo tengo lave que lave los pisos y lave que lave la ropa al otro lo tengo limpia que limpia los establos y mira que han aprendido la lección ay señor rey y me los puedo ya llevar y el rey le dijo no que te los vas a llevar han aprendido también que no los quiero soltar ay señor rey pero es que son mis hermanos y yo mis hermanos total que no lo podía convencer y le dijo a ver mire usted yo voy y vuelvo y le voy a hacer un trato para que usted deje libres a mis hermanos bueno pues ve y vuelve muchacho y allá va el muchacho se fue al monte y con su silbato trajo una liebre bajó otra vez con el rey y le dijo mire esta liebre se la traje a usted ya la vio y le dijo sí pero yo para qué quiero una liebre mire y cargaba así de las orejas a la liebre mire esta liebre la vamos a marcar y yo la voy a dejar libre y se la voy a volver a traer aquí en un ratito ¿sí? y si yo lo logro usted deja libres a mis hermanos y el rey se empezó a reír dijo ay muchacho pero bueno marquemos esa liebre y entonces el rey mandó marcar esa liebre después dejaron la liebre libre por allá y el muchacho dijo ahora sí rey espérese a ver esto se fue se paró en la entrada del castillo aquel gran castillo se paró y silbó y enseguida la liebre vino a él le dijo ya ve ya ve que si cumplí le dijo bueno eso lo puede hacer cualquiera no no cualquiera dijo el muchacho yo lo puedo hacer y lo voy a dejar otra vez que se vaya es más voy a dejar que pasen dos días y se la traigo y así fue dejó que pasaran un día dos días y el muchacho bueno se fue a descansar a una posada por allá y a los dos días silbó y la liebre vino el rey ya lo esperaba por allá en uno de sus torriones y ya venía por allá el muchacho y entonces el rey listo le dijo a ver ve con aquel muchacho le compras la liebre y ya dejas que el muchacho venga le compras le das buenas monedas para que te la venda y así fue el emisario del rey pues lo alcanzó allá antes de que entrara al reino y le dijo oye muchacho te compro esa liebre no no se la compro no se la vendo pero te doy buenas monedas bueno se la vendo y el muchacho recibió las monedas y vendió la liebre pero la liebre se le escapó cuando el muchacho silbó el muchacho llegó enfrente del rey con la liebre y le dijo señora aquí está su liebre uy muchacho no 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 está seguro que no es la liebre y empezó a discutir bueno se lo puedo hacer otra vez y así fue a la segunda vez el rey hizo lo mismo el muchacho logró que la liebre regresara a él y a la segunda vez le dijo mire a la tercera si se la traigo usted me devuelve a mis hermanos y aparte me concede la mano a la princesa ay le dijo el rey mira que atrevido este muchacho me salió a la tercera no lo vas a lograr muchacho a la tercera que no lo logras le dijo a la tercera que si lo logro y que usted me da la mano de la princesa atrevido pues si si te la doy porque yo tengo palabra y la princesa estaba así asustadísima porque al muchacho pues si ni lo conocía y entonces a la tercera vez el rey se vistió de campesino se lo encontró por allá en el camino y le dijo ay muchacho que buena liebre mira yo no he casado no será que tú me vendes esa liebre tengo dinero para pagarte y el muchacho que ya conocía al rey le dijo claro es más no no se la vendo se la doy con una sola condición ay lo que quieras muchacho lo que quieras pues vera y entonces levantó la liebre le levantó la colita a la liebre y le dijo dele un besito ahí y el rey así que dijo bueno esta es mi oportunidad de acabar con este muchacho pues le dio un besito en la colita al este al al a la liebre aquella le dijo pues dame es suya ya voy a hablar con el rey que yo le llevaba esta liebre pero es suya se la regalo y entonces va llegando por allá camina que camina muy tranquilo el muchacho llega frente al rey el rey que sabe que esta vez no va a cumplir le dijo pues que si cumplo señor rey que si cumplo silbó y la liebre llegó hasta él y entonces el rey enojadísimo le dijo pues no te la doy no te la doy y no te la doy que sea bueno hágame una prueba más ay mira que pruebas ni que pruebas tráiganme ese costal y mandó traer un costal el rey le dio el costal al muchacho y le dijo a ver te la voy a poner fácil lléname este costal de verdades de verdades señor rey si de verdades bueno y entonces el muchacho inteligente le dijo aquí va la primer verdad y miró a uno de los emisarios del rey y le dijo oiga no es cierto que usted me compró la primera liebre y el emisario dijo sí lo ve rey ahí está la primera verdad bueno no es cierto señor rey que usted prometió la mano de la princesa si yo le traía la liebre y el rey dijo sí bueno y no es cierto que otro emisario suyo me compró la liebre sí y así estaba el rey dijo bueno pues ya me va a ganar o qué a ver si lo logra no es cierto señor rey que usted le dio un besito sí sí casa cuentan que este rey pues se quedó sin la liebre sin el costal de las verdades pero eso sí con su hija la princesa pues qué bueno que ya creo que me emocioné yo con este cuento verdad me emocioné mucho con el último pensé que iba a durar un poquito menos así pero bueno estaba yo bien emocionada así con con el cuento ahí van las secundarias que nos están escuchando a ver vamos a escuchar vamos primero a saludar a las escuelas que están conectadas ahí está la técnica 26 la 77 ahí está Maru la 114 Valentín en la 22 está Sergio Adair en la 51 Carlos en la 53 también de la 53 Gregory la 56 ahí está Elvia la 68 y la 85 y aquí todos dicen bravo 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 nos gustó mucho el cuento qué maravilloso cuento felicidades también a nosotros nos emocionó muchas gracias Ángel y también dice es muy muy bonito escuchar a Ángel nuestro Ángel contarnos nuestros cuentos muchas felicidades y sobre todo que nos enseña aquí dice fabulosas enseñanzas que nos dejan los cuentos de Ángel felicidades pues muchas gracias qué bueno que están ahí conectados escuchando nos vamos a despedir porque tenemos una cosa muy muy interesante que es poesía seguimos aquí en Dejes TV porque Dejes TV te ve aprendiendo vamos a despedir ¡Gracias! ¡Por las secundarias técnicas, por la superación de México, México, México!